Don Enrique Hoyos, presidente del sindicato de los empleados públicos de la alcaldía de Ibagué. Precisamente en el día de hoy se le escribió a la doctora Amparo Betancourt para que nos recibiera y para tratar unos temas que ya venimos tratando desde hace más de dos meses y que nos han preocupado porque no le vemos salida, no vemos que se resuelvan las situaciones y pues ella nos convoca hoy para las 5 de la tarde a esa reunión. Sin embargo, pues es claro comunicarle a la ciudadanía de Ibagué que son situaciones que son delicadas. Son delicadas porque tenemos ya casi cuatro meses un ascensor que no funciona y es muy necesario tanto para los servidores públicos como también para las personas adultas que llegan a la administración municipal y que necesitan hacer su gestión en el segundo y tercer piso y realmente es muy complicada esta situación. Los baños en la administración municipal, también ya llevamos un problema con los baños del tercer piso y tampoco se le ve salida de esta situación. Otro tema son los hacinamientos, los hacinamientos que en estos momentos se están dando en las diferentes secretarías del municipio, como en la Secretaría de Gobierno, en la misma Secretaría de Tránsito del municipio, en la Secretaría de Salud y otras secretarías también en planeación municipal. Entonces son situaciones que hemos venido tratando con la administración municipal y vamos a ver si en el día de hoy se nos da salida al tema. Lo otro que es el tema candente que es el proceso de la modernización porque se nos había dicho que el señor alcalde iba a presentar en extras el proyecto de modernización pero hoy he escuchado al señor alcalde de que el proyecto lo va a presentar en el mes de octubre, lo que indica de que no va a haber extras para los concejales, según lo que esta mañana comentaba el señor alcalde. Entonces son situaciones que yo creo que ya tocaron el filo y tenemos que darle salida a esto. Como también traslados que se han venido dando en la administración municipal sin ser concertados con los funcionarios. Al mismo tiempo, un caso que ya viene desde hace más de cuatro o cinco meses que es unas vacancias definitivas que hay en la administración municipal casi de seis o siete cargos y que al día de hoy la administración municipal no ha hecho uso de esa obligación que es nombrar a las personas en esos cargos que están en vacancia ya que son personas que son necesarias para el buen funcionamiento de cada una de las secretarías. Entonces son temas ya concretos y yo creo que esperamos que en el día de hoy la doctora Amparo Betancourt nos dé una razón definitiva a todas estas situaciones que se vienen presentando en el municipio de Iguaquí. Si se siguen cumpliendo por parte de la administración, ¿qué tipo de medidas van a tomar ustedes como sindicatos? Yo creo que las medidas que la ley nos da, ¿no? Primero el diálogo, primero la concertación y si no ya pues tocaría que entrar a las medidas de hecho que yo creo que no se vayan a dar porque pues hemos visto buena voluntad por parte del alcalde para resolver los problemas y aspiramos que estas situaciones que son fáciles de resolver, son fáciles de resolver, lo que no sabemos es qué ha sucedido y en manos de quién esté esa situación para resolverlas, pero nosotros sabemos que son situaciones que son muy fáciles de resolver, pero no sé qué pasa, pero si nos toca que llegar a asumir otras posiciones como organización sindical, nos tocaría que asumirlas. ¿No se descarta entonces el cese de actividades? No, 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 de pronto llegar a un extremo de un cese de actividades, pero sí de pronto a llegar a una asamblea permanente por parte de los servidores públicos y ojalá que esto no se dé porque realmente lo que busca la organización sindical es que haya diálogo y que haya concertación, la hemos tenido, pero de pronto hay funcionarios que no vienen cumpliendo las funciones que deben cumplir. Gracias.